Mucha gente nos pregunta por ti diariamente, mucha gente interesada en tu salud. ¿Cómo está la recuperación en este minuto de la temporada y cómo vas tú? Bueno, sí, la verdad que estoy muy agradecido a la gente también. Cuando me cruzan a la calle me preguntan, así que bueno, la verdad que es bastante reconfortante recibir el apoyo y bueno, uno está muy agradecido. En cuanto a la recuperación venimos muy bien, ahora estoy haciendo una especie de pretemporada para ponerme bien físicamente. Y bueno, la idea es ir sumando trabajo, ir sumándome de a poco al equipo, haciendo trabajo con pelota. Pero la verdad que venimos muy bien y la idea es la semana que viene empezar a entrenar normal. Así que la verdad que muy contento después de tanto tiempo de estar lesionado, de pasar por una situación bastante difícil. De a poco las cosas están saliendo bien, así que bueno, muy contento. Esta vuelta al fútbol te tendría en los próximos meses o en las próximas semanas ya a ritmo o todavía queda un poco de recuperación esta pretemporada que estás haciendo. ¿Es para ponerte bien en lo físico o todavía hay molestia? No, no, la verdad que en cuanto a molestia no, estoy muy bien. La idea igual es tratar de no ponerme plazo porque bueno, inconscientemente en veces anteriores me ha afectado ese hecho. Y bueno, por ahí me he presionado y he vuelto antes de lo aconsejado y me ha jugado en contra. Así que ahora estoy tratando de tomarlo con un poco más de tranquilidad. Si bien la situación ha sido muy difícil, la verdad que bueno, ahora estoy muy contento de poder entrenar, por lo menos hacer la parte física. Y bueno, si anda todo bien y seguimos así, la semana que viene ya me iré incorporando de a poco con el plantel. ¿Y cómo ha visto el equipo estas cinco fechas? Desde afuera seguramente es bien complicado ver al equipo y no ser parte del proceso, pero ¿cómo ha visto el equipo, el plantel, el cuerpo técnico? No, no, la verdad que bien. Bueno, sí, como vos decís, afuera se sufre muchísimo, pero bueno, uno desde su lugar intenta apoyar a los compañeros. Y bueno, la verdad que se han hecho partidos muy buenos, han tocado rivales muy complicados, pero el equipo está haciendo un gran trabajo y la idea es seguir así, seguir sumando puntos, es un campeonato muy largo. Y bueno, la intención como ha venido siendo siempre es intentar hacer algo histórico por el club, ya sea clasificar una copa o pelear los puestos de arriba. Así que bueno, como te decía, seguiremos trabajando como lo venimos haciendo para tratar de poner al club lo más arriba posible.